Saludos a todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García, llegó el momento que todo el mundo esperaba una vez que se dio el calendario, el duelo contra Messi, contra Argentina, no se sabía que por Argentina olvidan... ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Tremenda pelea de Vox tendremos, y es que amigos, el Canelo Álvarez se enfrenta a John Raider en la pelea estelar de esta noche. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que el Canelo Álvarez vencerá y noqueará fácilmente a John Raider. También comenten aquí abajo en la caja de los comentarios, desde que ciudad o desde que país es que ustedes apoyan a Saúl. Cracks, si ustedes quieren ver esta pelea, vayan suscribiendo, suscríbanse a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, esta pelea de Vox no será transmitida. Y así que cracks, si tú no te la quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos, vaya pelea de Vox tendremos, desde Guadalajara, Jalisco, y es que después de más de 10 años, el Canelo Álvarez regresa a Tierras Tapatías para enfrentarse a John Raider. Así es cracks, tremenda pelea de Vox tendremos, pelea, que será la pelea estelar de esta noche, y bueno, el Canelo se enfrenta a John Raider, desde la cancha del Estadio Akron, desde Guadalajara, Jalisco. Este combate amigos, dará inicio a las 8 de la noche, hora de México, en bastante buen horario, para que por nada del mundo ustedes se pierdan esta pelea. Cracks, por un lado tenemos al mexicano, Saúl el Canelo Álvarez, como recordaremos, el Canelo, viene de enfrentarse en septiembre del año pasado, a Golovki, en la última pelea de esta trilogía. Por decisión unánime, el Canelo Álvarez se llevó la victoria, y bueno, el día de hoy regresa a Tierras Tapatías, y buscará sacar la victoria ante John Raider. Y bueno cracks, la pelea estelar de esta noche, entre Saúl el Canelo Álvarez, y John Raider, la podrá seguir por la señal en vivo de E. Amigos, esta pelea de Vox la podrán ver por la señal de Azteca Deportes, por la función de sábados de boxeo, por el canal de TV Azteca, también pueden buscarla por el canal 5 de Televisa. Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 9 de la noche, hora de México, en bastante buen horario para que ustedes no se la pierdan. Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor, si ustedes creen que el Canelo Álvarez vencerá y noqueará a John Raider, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.